Atención, atención, se le agradece a todos los copiones, envidiosos, criticones y chismosos pasar al medio de la pista porque comenzaremos a la cuenta de 3 1 2 3 Aquí está, ante ustedes Aquí está, ante ustedes El Team Recargado Del estado al suave Del estado al suave Team recargado En las mezclas En las mezclas DJ Luis Carlos El Team recargado El Team recargado El Team recargado El Team recargado El estado al suave El Team recargado 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 Aquí tú, aquí tú, actitud de marico Aquí tú, aquí tú, actitud de marico Aquí tú, 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 aquí tú de marico Aquí tú, 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 aquí tú de marico Una pierna que retira Veneno de serpiente Por el camino del viento Voy soplando aguardiente DJ Luis Carlos El team recargado Del estado antoate Perdón, quiero entrar a la disco Yo no tengo invitación Team recargado No me gusta amigo No me gusta amigo No me gusta chico A mí me gusta el DJ Sé el héroe de mis pasiones Dame calor e ilusión Deseo tu luz y tu risa Todo empieza con una cariña DJ Luis Carlos El team recargado Del estado antoate Hey everybody Everybody's got a rhythm That'll make you wanna move it Like they do at South Beach Gotta watch the women When you see their bodies Spinning with a face Twist the waist Like merengue in the streets Everybody, 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 everybody Everybody, 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 everybody ¡Suscríbete! 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 Procesado de Closión ¡Ting! Recargado El Team Recargado Del Estado Alzuato ¡Luis Carlos! Amanezco en Ibiza después de una noche mágica El sol sale llenando de luz las hermosas playas de arena blanca ¡Luis Carlos! ¡Suscríbete al canal! DJ Luis Carlos El team recargado del estado de su átomo DJ Luis Carlos DJ Luis Carlos El team recargado del estado de su átomo El team recargado 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 El estado de su átomo Star Music Memes Miss Tu página minitequera Suscríbete al canal Activa la campanita Dale like Y comparte Atención, atención Se le agradece A todos los copiones Envidiosos Criticones Y chismosos Pasar al medio De la pista Porque comenzaremos A la cuenta De tres Uno Dos Tres Aquí está Ante ustedes Aquí está Ante ustedes El team recargado Del estado de su átomo Del estado de su átomo Del estado de su átomo Team recargado En las mezclas En las mezclas DJ Luis Carlos El team recargado El team recargado El team recargado DJ Luis Carlos El team recargado El estado de su átomo En versión Electro Electro Team recargado Yo soy una chica loca Ven y besa mi boca Esta noche es caliente Yo soy una chica loca Ven y besa mi boca La fiesta es caliente El team recargado Actitud 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 De marico Actitud 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 De marico Team recargado Actitud 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 De marico Actitud 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 De marico Team recargado Actitud Aquí tú, 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 aquí tú de marico Una pierna que regira Veneno de serpiente Por el camino del viento Voy soplando agua ardiente DJ Luis Carlos El gym recargado Del estado anzual Tienen recargado No me gusta amigo No me gusta amigo No me gusta chico A mí me gusta el DJ Sé el héroe de mis pasiones Dame calor e ilusión Deseo tu luz y tu risa Todo empieza con una cariña DJ Luis Carlos El team recargado Del estado anzual Huepa Huepa Hey everybody Everybody's got a rhythm That'll make you wanna moo me Like they do at some beach Gotta watch the women When you see their body Spinning with a face Twist the waist Like living in the streets Hey everybody Everything ¡Suscríbete al canal! 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 El fin recargado del estado de su átomo DJ Luis Carlos El fin recargado del estado de su átomo El fin recargado de su átomo DJ Luis Carlos El fin recargado del estado de su átomo El fin recargado del estado de su átomo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!